Apocalipsis el capítulo número 12 título del sermón en esta mañana la mujer y el dragón Apocalipsis capítulo 12 1 apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas y estando en cinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento también apareció otra señal en el cielo aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese y él ya dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por mil doscientos sesenta días después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se alió ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él vamos a orar a pedirle a Dios que él sea ayudándonos y dándonos el conocimiento de su palabra eterno padre celestial te damos gracias señor infinitamente por el poder por la palabra tuya por el conocimiento por todas las cosas señor que son buenas y agradables para nuestras vidas el poder de tu palabra gloriosa trascienda en esta hora señor jesús para nuestras vidas danos señor jesús la palabra tuya danos señor el conocimiento que requerimos señor jesús para nuestras vidas te pedimos oh padre celestial que tu palabra que es el alimento espiritual de nuestras vidas señor nos conceda desarrollo y fe en el nombre de jesús amén y amén tomen asiento tengan la bondad al llegar al libro de apocalipsis en las santas escrituras la biblia estamos llegando al final de todo lo que es la revelación de Dios para el hombre el libro de apocalipsis como libro de revelación cierra los acontecimientos de toda la historia biblia desde el génesis hasta malaquías el primer pacto con israel luego mateo apocalipsis el pacto con la iglesia Dios a través de las sagradas escrituras nos está revelando entonces el pensamiento que tiene él para enseñarle al hombre Dios en su misericordia y en su verdad él en su deseo quiere que todos se arrepienten que todos sean salvos él no quiere que ninguno se pierda todo él en su grande amor y misericordia le entrega al hombre el conocimiento para que sea salvo salvo de la ira venidera que se van a desatar en juicio sobre esta tierra y salvo en su vida para alcanzar la salvación eterna salvación que quiere decir rescate salvación que es ayuda salvación que viene con redención que paga el precio por eso es lo que hace Dios en beneficio del hombre apocalipsis entonces como libro profético y escatológico nos enseña los anuncios que tienen que ver con la profecía a cumplirse más tarde y también nos enseña como el mundo como el universo colapsará al final de todos los tiempos apocalipsis tiene la revelación de acontecimientos que ya se están cumpliendo y de acontecimientos que se van a cumplir apocalipsis entonces es el libro que nos enseña y es la revelación de parte de jesucristo para que los hombres y mujeres de todos los tiempos logremos alcanzar a comprender que la palabra de Dios es palabra eterna y verdadera que la palabra de Dios se va a cumplir que se ha cumplido y se seguirá cumpliendo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán dijo el señor démosle alabanzas y gloria y honra y adoración al todopoderoso dios santo es el nombre del señor jesús cuando estudiamos el libro de apocalipsis cabe señalar que no vamos a estudiar el libro de apocalipsis como en un seguimiento cronológico cuando hablo del término cronos estoy hablando del tiempo del tiempo que se mide para con el hombre no vamos a dar lectura apocalipsis en una forma cronológica leyendo el primer capítulo como primer tiempo y así sucesivamente cada uno de los capítulos para llegar hasta el final como el final del cronos también para con el hombre hay acontecimientos que están registrados en apocalipsis que ya se han cumplido y hay acontecimientos que todavía no se llegan a cumplir no se puede tomar una interpretación solamente literal de las escrituras de apocalipsis ya que apocalipsis es un libro que está escrito en en fórmulas que tienen que ver con símbolos con letras con palabras con acontecimientos y que este libro que tiene muchas figuras apocalípticas tiene que ser descifrado para poder entenderlo mejor además alguien quiere interpretar apocalipsis es necesario que no lo haga solamente por este solo libro sino que tiene que correlacionarlo desde el génesis y así todos los libros de la biblia que son los que dan el aporte para apocalipsis para el pensamiento de apocalipsis del escritor juan el apóstol amado él tiene que tomar textos de los profetas mayores y profetas menores del antiguo testamento la profecía antiguo testamentaria y juan tiene que tomar palabras es descritas por el mismo señor jesús como maestro para darlas a conocer en apocalipsis por consiguiente no vamos a hacer un estudio y una interpretación cronológica porque a veces incluso cuando tenemos que interpretar sobre las figuras el padre sobre la figura el hijo sobre la figura de estar sentado sobre un trono dios sobre la figura diestra de dios cuando se hacen estas interpretaciones los que interpretan le interpretan tan literalmente que dice diestra brazo pero dios no tiene cuerpo para ser interpretado de esa manera dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren dios no está en figura corpórea no señor las figuras corpóreas son figuras para darnos a enseñar a nosotros para que nosotros interpretemos que representa aquello en el pensamiento de los seres humanos dios no se cansa desde el principio desde el génesis cuando el señor expresa que entonces descansó no quiere decir que dios se canse si dios entonces se cansa dejaría de ser dios dios es el eterno que nunca se cansa porque no está sujeto a un cuerpo humano como nosotros él es espíritu glorioso santo bendito eterno cuando la biblia dice que descansó es una palabra recurrente cuando la biblia dice que se sentó es una palabra recurrente que indica se acabó se terminó pero él es el glorioso el que está por encima de todos los tiempos por encima del espacio por encima de todo esto él es el dios el llave eterno y glorioso y bendito y entonces él es dios espíritu santo y glorioso cuando la biblia dice que su diestra nos ha salvado no es un brazo derecho grande y gigante es el poder la grandeza y la gloria cuando la biblia dice que entonces jesús subió hacia los cielos y se sentó a la diestra del dios padre no es que se sienta a la derecha de un dios padre y él es un dios hijo y también hay un dios espíritu santo cuando la biblia dice que el señor jesús subió a los cielos y se sentó a la diestra en las alturas y en la majestad es que volvió a tomar su mismo lugar y su misma naturaleza del padre glorioso eterno porque el padre se manifestó a esta tierra como hijo y mientras estaba en esta manifestación se lo conoce como el hijo de dios pero cuando llega otra vez a los cielos toma el control de todo por eso la biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos porque en el nombre de jesús allá en el cielo se postran y lo adora aquí en la tierra se postran y lo adora porque no hay otro nombre porque toda potestad les da en el cielo y en la tierra jesús es el nombre sobre todo nombre jesús es el nombre más grande que hay porque es el nombre del dios vivo del dios eficaz del dios todopoderoso del dios verdadero amén entonces cuando hacemos interpretaciones de la biblia hay que realizar esas interpretaciones de acuerdo al conocimiento de la doctrina de acuerdo al conocimiento del fundamento la biblia es una biblia cristo céntrica los profetas mayores en contenido profético y profetas menores en contenido profético apuntaron a enseñar sobre el cristo el mesías el salvador y los apóstoles en el nuevo testamento enseñan sobre el cristo la biblia es un libro cristo céntrico todo lo que se enseña en la biblia apunta a jesús el cristo el mesías porque porque cristo salvador mesías es el dios manifestado en carne la biblia que tiene la doctrina del dios único la biblia es unicista la biblia es un libro que enseña la doctrina del monoteísmo estricto la biblia enseña que sólo hay un dios todopoderoso glorioso y bendito que se manifiesta de muchas formas y maneras para salvar a la humanidad quien le da aplausos y la gloria y el reconocimiento y la honra la alabanza y la adoración a dios cuando tenemos la revelación del nombre no nos complicamos en las interpretaciones bíblicas cuando tenemos la revelación unicista del dios único manifestado en carne y manifestado de muchas formas y maneras no tenemos complicación al interpretar las bases bíblicas porque porque siempre vamos a mirar a un solo dios verdadero santo y glorioso amén sus manifestaciones en el tiempo son conocidas como padre en la creación del universo como hijo en la redención del hombre y la salvación como espíritu santo en la guía orientación consuelo y acompañamiento de la iglesia como tal pero padre hijo y espíritu santo son personas en la divinidad no señor son manifestaciones del único dios verdadero santo y glorioso que se llama jesús cuanto le damos aplausos a él reconocimiento a él al único al soberano al santo al que todo lo conoce y lo sabe amén cuando tenemos entonces estos conocimientos doctrinales llegamos a apocalipsis y cuando la introducción del libro nos enseña que es la revelación de jesucristo entonces toda la interpretación apocalíptica va a girar en torno a jesús el cristo amén y quien mejor para enseñarnos elio que el mismo juan el apóstol amado que conoció al señor jesús en esta tierra o sea al dios manifestado en carne el mismo lo manifestó y lo dijo nosotros que lo hemos visto nosotros que lo oímos nosotros que lo tocamos al verbo de vida porque él se manifestó a nosotros juan es un monoteísta estricto en la fe de israel en el judaísmo cree en el dios único y cuando abraza a jesús como su salvador no abraza una nueva dogmática o una nueva posición doctrinal en la fe de juan no señor él es israelita puro por consiguiente su fue es monoteísmo estricto un solo dios cuando tiene que aceptar a jesús como el cristo o el mesías es porque llega a tener la revelación aquel joven es dios manifestado en carne es el mesías es nuestro salvador y juan dice nosotros mismo podemos dar testimonio porque con pedro y jacobo allá en la montaña se transfiguró tomó otra figura el cristo humano ese cristo perfecto y glorioso que nos enseñaba que nos acompañaba nos llevó a la montaña y allá en la montaña se transfiguró su forma de manifestación hizo que haya un blanco tan puro que ningún lavador de ropa dice puede alcanzar a dejar una prenda tan blanca como las prendas de jesús fueron transformadas en un blanco puro quien como él y se transfiguró y vimos su gloria y vimos su poder por eso juan sabía quién es el señor jesús y aquí cuando en la isla de patmos ya es un anciano y en la isla de patmos estando prisionero en ese lugar dios se le manifiesta con la revelación de apocalipsis en principio él cae en el piso está totalmente débil y en lo que está débil entonces él coloca su diestra sobre él y le dice yo soy el alfa yo soy la omega yo soy el principio yo soy el fin si yo soy el que estuve muerto y ahora vivo entonces en eso que él está débil dice pero si tú dices que eres el alfa y la omega eso se refiere a que es dios mismo pero como dios en algún momento dice que ha muerto entonces lo queda mirando y al mirarlo lo contempla y lo ve que es el jesús el glorioso el eterno el maestro el que es el maestro de él que le enseñó en esta tierra así de verdad jesús jesús llegó a la cruz del calvario murió pero resucitó y tiene todo el poder y tiene toda la autoridad él está vivo la iglesia cree en un dios vivo apláudelo con toda la fuerza del corazón jesús está vivo su presencia es real en medio de la iglesia él es el poder glorioso él es santo él es bendito él es el dios maravilloso y santo amén al enseñarle sobre apocalipsis el dios vivo que es el señor jesús le enseña todo lo que hay en el tiempo y allí está esta revelación la mujer y el dragón cuando se habla de esta mujer todo lo que es en la biblia la representación de una mujer está señalando entonces a una nación a una institución como tal quien es esta mujer que tiene el resplandor del sol que tiene el resplandor de una luna que tiene doce estrellas esa figura pertenece al antiguo testamento donde Abraham está en esa gran representación conociendo lo que son sol luna y doce estrellas que se van a dar a conocer con exactitud en la familia de él y su descendencia Abraham Isaac y Jacob cuando Abraham se le dice mira cuenta las estrellas del firmamento entonces Abraham tiene que decir no se puede contar señor es difícil contarlas no se logra cuenta entonces los granos de arena a la orilla del mar no lo voy a lograr contar jamás señor que representa para el patriarca Abraham las estrellas las estrellas representa tu descendencia le dice Dios así será tu descendencia en esta tierra como las estrellas en el firmamento no se pueden contar eso representa entonces a su etnia a su cultura a los hebreos a los israelitas y se conoce mucho más con Jacob que son las que son las doce tribus o que son lo que representa aquí las doce estrellas esa es la nación israelita y que es la arena en el mar es las naciones gentiles Abraham es el padre de la fe para la nación hebrea y Abraham es el padre de la fe para los gentiles porque él le creyó a Dios y le fue contado por justicia cuanto le damos la gloria la alabanza y la adoración al todopoderoso Dios amén ahí tenemos entonces a la mujer y el dragón pero muchas veces se identifica a la mujer y se dice pero él ya va a dar a luz y al dar a luz va a tener un hijo entonces es una mujer y a lo largo de la historia el mundo incluso religioso romano ha admitido que es la mujer María y que su hijo es su hijo Jesús pero antes de determinar aquello sagradamente las escrituras nos enseñan que le pertenece a la nación de Israel en primera instancia la primera intención del escrito pero en esa nación claro que sí hay una doncelia pura llamada María la palabra de Dios dice mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo el que ande en el camino de la perfección este me servirá cuando cuando las palabras de Dios allí en los salmos está señalando servir a Dios con corazón perfecto con corazón sincero hay una doncelia en esta tierra que viene de la cultura hebrea que viene de la tribu de Judá que mil años antes el pariente y familiar de María es el rey David de la tribu de Judá y en esa tribu de Judá que por orden por orden específica se había dictaminado de parte de Dios que Dios iba a determinar rey para Israel y que Dios se lo iba a cumplir mil años después de David la doncelia joven María queda en estado de embarazo aunque ya estaba dada en matrimonio con su esposo José que también pertenecía a la tribu de Judá la tribu de Judá toma protagonismo histórico entonces en la nación hebrea porque es una de las doce tribus de Israel la mujer es la nación de Israel pero también se toma a una doncelia llamada María y queda en estado de embarazo para dar a luz a quien va a ser el salvador de su pueblo y el salvador de toda la humanidad la nación hebrea entonces vista en la mujer tiene a una dama doncelia pura que queda en estado de embarazo la nación hebrea entonces está dispuesta a recibir a su salvador pero ellos desean un salvador un Cristo que sea político que sea poderoso que sea quien incluso saque a los romanos que estaban administrando en esos años del Señor Jesús la tierra de Israel pero no fue así y como no fue así la nación hebrea desprecia al Mesías Jesús de edad de 30 años y dice no este en vez de sacar a nuestros enemigos dice que hay que amar a nuestros enemigos que hay que servirle a nuestros enemigos que hay que orar por nuestros enemigos lo desprecian y cuando lo desprecia la nación hebrea a los suyos vino dice Juan y los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios porque no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios por la simiente de la palabra de Dios hay poder en el nombre de Jesús cuanto le damos la gloria la alabanza y la adoración a Dios aleluya gloria sea su santo nombre esta es la figura entonces de la mujer y ahora vamos a la figura del dragón el dragón desde el mundo antiguo representa la serpiente antigua del génesis o sea el enemigo del ser humano el diablo el príncipe de los demonios el demonio el ángel caído el ángel fiscal que acusa a los escogidos ese es el dragón para sociedades incluso de oriente el dragón tiene la figura de la astucia para ellos le llaman la sabiduría pero aquí en la figura bíblica es el astuto el que incluso coloca la palabra de Dios en el entredicho cuando habla cuando habla la serpiente antigua con nuestra primera madre de la naturaleza humana Eva coloca en entredicho las palabras de Dios con que Dios ha dicho pero no es así si hablo de tal manera porque no te va a suscitar lo que te ha dicho Dios el dragón o la serpiente antigua siempre que se acerca a la humanidad trae entredicho él conoce la palabra de Dios pero no la obedece él sabe que Dios es uno y tiembla a su presencia él sabe muy bien cómo es el cielo y por eso impide que una naturaleza humana caída se redima y acceda a donde él estaba él sabe muy bien que la tercera parte de ángeles caído están con él convertidos en espíritus demoníacos que le hacen daño a la humanidad él sabe que ya fue enjuiciado y que no tiene ya ninguna parte para una salvación él sabe que está condenado él sabe también que se ha determinado una cárcel para él eterna llamada a un infierno él sabe muy bien que mientras haga todos estos entredichos a muchos de la humanidad los convencerá y los llevará atrás de él él conoce todo eso pero también él conoce él entiende que hay algo que le produce tremendo dolor de cabeza y ese tremendo dolor de cabeza es la simiente de esa mujer y la simiente de esa nación hebrea es el Señor Jesucristo la simiente de esa nación hebrea es el judío Jesús la simiente de esa nación hebrea es el Señor Salvador Jesucristo Salvador de la humanidad eso está incluso señalado en el capítulo 3 del génesis cuando se habla de la caída de nuestros primeros padres y la sentencia que se le da a la serpiente antigua cuando se le dice que se va a convertir en alguien que está caído y que se arrastrará y que entonces la mujer le va a herir en la cabeza y esta serpiente le va a herir a la mujer en el carcañar pero toda esa profecía desde el génesis se va cumpliendo a lo largo de la historia y aquí en Apocalipsis otra vez se menciona que es lo que le produce herida en el carcañar a esa mujer le produce una herida a la nación hebrea el dragón está continuamente produciéndole herida a la nación hebrea a los israelitas por formas políticas económicas de conquista de dolor incluso de convencimiento a los hombres hebreos para que se salgan de la fe produciéndoles dolor pero esa nación hebrea tiene la simiente que es el Cristo que le produce tremendo dolor de cabeza a esta serpiente sabe que esta serpiente tiene dolor de cabeza porque esta simiente que es Jesucristo tiene todo el poder y tiene toda la autoridad alabado sea el nombre glorioso de Jesús pero si Apocalipsis es un mensaje para la iglesia y en primera instancia observamos el cumplimiento de las promesas para la nación hebrea o Israel Apocalipsis es un mensaje para la iglesia si es mensaje para la iglesia como nos identificamos nosotros aquí en esa mujer ya no solamente se observa a la nación hebrea en esta mujer hay una institución que nace de la simiente preciosa de Jesús allí en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario cuando se derrama toda la sangre de Cristo Jesús cuando se derrama toda su agua su fuente de agua y también su sangre todo él está allí en la cruz del Calvario y a través del costado que le traspasan nace nace una institución espiritual maravillosa que se llama la iglesia del Señor Jesucristo la iglesia como institución que también toma la figura de una dama de una mujer y esa dama esa mujer que es una institución en tiempos de apocalipsis se llama la iglesia y esa iglesia esa iglesia si le va a producir tremendo dolor de cabeza al dragón y a la serpiente sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno sabemos que todo lo que es el misterio de iniquidad está operando en el tiempo actual pero hay algo que a este presente lo está deteniendo y lo que detiene lo que detiene la manifestación del reino del anticristo y su manifestación sobre esta tierra es la iglesia y su espíritu santo es la iglesia que le produce dolor a este dragón es la iglesia que le produce tremendo dolor a este dragón por eso este dragón quería arrebatar el nacimiento de ese niño y quería incluso asesinarlo por eso en el tiempo cuando vino el alumbramiento de María entonces cuando nace el niño se asesinaron los niños porque este dragón estaba totalmente estaba totalmente airado por el nacimiento de ese niño porque él sabe que es Dios manifestado en carne porque él sabe que es Dios llegando al hombre para salvarlo porque el diablo sabe que mientras el Señor ejecute salvación muchos se van a salvar porque él sabe que tiene una iglesia preciosa y gloriosa que se eleva por encima de todo el firmamento porque él sabe que esta iglesia tiene el poder y la naturaleza del Espíritu Santo de este Dios todopoderoso porque él sabe que contra su iglesia no puede que él tiene que otra vez ser derrotado él lo sabe él lo sabe y aquí está esta preciosa iglesia alábele y glorifíquese levante sus manos y apláudala y dígale y dígale y dígale aquí estamos esos aplausos son los que le producen dolor de cabeza a este dragón esos aleluya y esos gloria a Dios son los que le producen dolor de cabeza a este dragón esta mujer esta mujer te herirá en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar pero esta mujer esta mujer es la iglesia preciosa del Cordero es la esposa es la santa es la bendita es la lavada por la sangre de Jesús es la iglesia lavada con su sangre gloriosa constituida con millones y millones de hombres y mujeres que le amamos al Señor de todo nuestro corazón el dragón entonces se pone muy mal el dragón se pone muy mal el diablo el príncipe de los demonios dice contra esa simiente que es Jesús el Cristo no lo voy a lograr no voy a lograr porque sabe muy bien que ahora esta mujer representa no una etnia cultural tal que es solo Israel esta mujer representa a la esposa del Cordero si son muchas las reinas muchas las concubinas pero una es la paloma mía la perfecta mía la santa que se pregunta quién es esta quién es esta que se viste como de gloria quién es esta quién es esta que se levanta por encima de todas esta es la iglesia del Señor columna y baluarte de la verdad esta es la amada del Señor a la cual el Señor la llamará y le va a decir sube acá y gózate conmigo en las bodas del Cordero a su nombre sea la gloria la honra la alabanza y la adoración hay una lucha antagónica desde el principio de la creación hasta ahora es la lucha entre las fuerzas del bien de Dios y las fuerzas del mal hay espíritus caídos que atormentan a la humanidad llevándoles al pecado llevándoles al desorden y llevándoles totalmente a la destrucción de su vida pero hay una iglesia que proclama en la simiente de Jesús la vida eterna y el cambio de vida glorioso hay una forma de escapar de este dragón y también de su sistema que es totalmente funesto y condenando a la muerte que es el dragón hay una forma de salir de todo ello y es aceptando a Cristo como nuestro salvador y único redentor alabado sea el nombre de Jesús hay que agradecer a Dios por su programa de salvación para la humanidad amén gloria a Dios hay que decirle a la nación hebrea cuando ustedes no aceptaron su Mesías y Cristo nosotros los gentiles dijimos entonces si ustedes no lo aceptan que pase esa fe para nosotros y ahora millones y millones de gentiles formamos parte de la iglesia del Señor Jesucristo y somos lavados por la sangre de Cristo regenerados por la sangre del Señor su Espíritu Santo está con nosotros y cuando el dragón viene a atacar a esta su iglesia solamente nos puede puede herir el calcañar porque la cabeza que es Jesucristo la simiente verdadera la simiente que lo venció al dragón allá en la cruz del Calvario lo venció en el sepulcro y se levantó con gloria y con poder sobre la muerte y Jesús dijo he aquí que yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra yo tengo todo el poder yo tengo las llaves del imperio y de la muerte quien es él se llama Jesús de Nazaret que lindo es pertenecer entonces a esta institución espiritual e institución incluso de aquí de esta tierra que se ve corporativamente que es la iglesia del Señor la iglesia del Señor como una mujer como una gran institución alabado sea el nombre de Jesús la mujer que se mira espiritualmente gloriosa y bendita la iglesia del Cordero la esposa del Cordero que se está preparando con lino fino limpio y resplandeciente que no admite arruga en sus vestiduras que se atavía con santidad una iglesia que sale del pecado y de la maldad porque lo cuida su soberano el Espíritu Santo del Señor Jesucristo por eso podemos decir como iglesia que somos esa iglesia poderosa y esa iglesia victoriosa que le produce dolor de cabeza al dragón y mientras esta iglesia esté sobre esta tierra grande será el dolor de cabeza que tenga el dragón pero aquí estamos para seguir declarando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable aquí estamos como iglesia para cantarle al Señor para aplaudirle al Señor para caminar para seguir publicando que no hay Dios que no hay Dios como nuestro Dios que Él es el único el soberano el santo y el bendito póngase en pie en el nombre de Jesús y tributele aplausos sonoros a Él como iglesia como iglesia del Señor hay poder en el nombre de Jesús el enemigo se pone se pone muy incómodo cuando uno le alaba a Dios el dragón dice a lo largo de la historia hay que silenciar a esos israelitas que van camino por el desierto que guarden silencio que no alaben a Had a Yahved a Jehová al Elohim a la León que no lo alaben y ha silenciado en muchas ocasiones la voz del pueblo hebreo pero ya en el Nuevo Testamento el dragón dice hay que hacer que se calien esos que alaban a Jesús que hagan silencio que no digan nada que no aplaudan hay que emitir leyes y sentencias para que en un tiempo no alaben a ese Jesús no quiero que lo aplaudan no quiero que se reúnan quiero que se cierren esos templos quiero que no hablen más a nadie en ese nombre que se callen que hay que amenazarlos y utiliza sus fuerzas que él tiene gobernadores de las tinieblas príncipes de las tinieblas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes espíritus inmundos que gobiernan a este sistema a este sistema de la humanidad que va en contra de la palabra de Dios el dragón dando sus órdenes pero nosotros podemos decir como la iglesia del primer siglo y los apóstoles es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres aplauda con todo el alma con toda la fuerza del corazón alábelo alábelo alabémoslo ahora 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 al Señor porque van a llegar días en los cuales van a volver a silenciar a la iglesia escucha hermano y amigo a través de estas líneas de redes sociales hoy el enemigo no nos ha silenciado a la iglesia en todo el mundo a través de las redes publicamos el mensaje del nombre anunciamos su nombre celebramos cultos y reuniones altares familiares y aunque estamos distantes físicamente nos unimos por el poder del Espíritu Santo y las redes en comunión celebrando culto a Dios y dándole gloria a nuestro Salvador pero van a llegar días en los cuales estos medios digitales serán impedidos para que la iglesia ya no se reúna más ni hable más en este nombre y esos días que se vienen están pronto por suscitarse ya se está aprendiendo a domesticar a la humanidad se está enseñando el nuevo orden mundial y en el término nuevo orden mundial la palabra que llama la atención es orden es una orden que se encierren es una orden que guarden cuarentenas es una orden que no salgan es una orden que salgan en filas es una orden que guarden distancia es una orden que se laven las manos es una orden que no se toquen entre ustedes en salutación es una orden que no se den abrazo es una orden que no visites a tu familiar es una orden que te pongas esta medicina es una orden es una orden que no hablen más de Jesús pero en medio de todo ese nuevo orden mundial hay una iglesia poderosa que levanta su voz en cuello que levanta sus manos que levanta su voz y que le dice en medio de ese nuevo orden mundial no nos cansaremos de doblar rodillas de levantar las manos y de declarar que no hay Dios como mi Dios no hay Dios como mi Dios alábalo y glorifícalo al Señor Jesús con todo el corazón santo es Él cuando Jesús descienda al mundo otra vez viene a juzgar viene a juzgar al mundo de toda su maldad cuando en el firmamento se ve el resplandor la tierra temblará los árboles caerán y el sol no alumbrará Él es digno de gloria Él vive y esta iglesia tiene su santo nombre su iglesia estará en las nubes diciendo bienvenido Rey Jesús amén su iglesia estará en las nubes diciendo bienvenido Rey Jesús amén los que le rechazaron tendrán que lamentar al ver al Rey de gloria que viene con poder su pueblo redimido allí se gozará porque se irá a morar con Cristo mi Jesús por la eternidad porque se irá a morar con Cristo mi Jesús por la eternidad su iglesia estará en las nubes diciendo bienvenido Rey Jesús amén amén su iglesia estará en las nubes diciendo bienvenido Rey Jesús amén bienvenido Jesús amén bienvenido Rey Jesús amén 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 o sea el nombre de Jesús ¡Suscríbete!